Una diputada del Partido Revolucionario Moderno por Samaná denunció que el subcentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en esa provincia sería cerrado, con lo que miles de estudiantes se quedarían sin la posibilidad de formarse. Federico Rután tiene la información. La diputada del Partido Revolucionario Moderno, Elsa de León, pidió evitar el cierre y solicitó la ampliación del subcentro para que se convierta en una verdadera universidad. Y me llama a mucha preocupación que a dos o tres meses de nosotros haber tocado el tema, de los jóvenes estudiantes de Samaná haberse manifestado con relación al traslado de la extensión de la universidad en Samaná, todavía no se haya tenido una respuesta definitiva para terminar con la inquietud de esa juventud que lo que quiere es superarse, que lo que quiere es desarrollarse. Agregó que el cierre afecta a más de 3.000 estudiantes de la provincia, por lo que le hace el llamado al presidente Danilo Medina buscarle una solución. Es hacer un llamado al presidente de la República en este tiempo de Navidad, en este tiempo de amor y paz, que los jóvenes de Samaná, los jóvenes de Samaná, también quieren sentir ese amor y esa paz. También hizo el llamado para resolver la situación que atraviesa el casco urbano del municipio de Santa Bárbara, con las calles que lucen intransitables y que afecta al turismo en esta temporada de cruceros. Es una desgracia lo que tenemos nosotros en Samaná, que siempre en Navidad o en Semana Santa tenemos una pendejadeta, la calle detruida, un hoyo de napa, una vaina. Samaná necesita que se le ponga atención, nosotros queremos turistas y queremos que nuestros turistas cuando vienen a visitarnos se sientan cómodos. Desde la provincia de Samaná, Fidel Gurdán, CDN.